Hoy el deporte mexicano a menos de un año de la celebración de los Juegos Olímpicos de París ha dado un golpe contundente. La Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, la CONADE, encabezada por Ana Guevara, ha desconocido a la Federación Mexicana de Natación. Y no la desconoció por una razón simple, la razón es de mucho peso. Un acto de corrupción brutal por parte del presidente, o el expresidente, o lo que le quieran llamar, de un funcionario que se robó dinero del gobierno del erario, del dinero tuyo, dinero mío, Kirill Todorov, de origen búlgaro, y que es señalado de corrupción y está en un juicio de muchos millones que han sido beneficiados en su proceso como Federativo Mexicano de Natación. Pero era el amigo de la presidenta de la CONADE, era amigo de Ana Guevara, y por eso no habían desconocido a la Federación Mexicana de Natación. Y por eso teníamos atletas pidiendo limosna para ir a competencias internacionales. Por eso teníamos atletas que tenían que vender sus autos, que tenían que pedir, insisto, dádivas por todos lados para que le dieran dinero para poder viajar a competencias. Pero Ana Guevara se quedaba callada. Ana Guevara se hacía de que no pasaba absolutamente maldita la cosa. Incluso dijo, pueden vender si quieren bikinis, es problema de ellas. No, el problema era de la señora Guevara, y el problema era de la estructura del deporte mexicano. Hoy un ampón ha sido señalado de nueva cuenta por parte de la estructura del deporte mexicano con la desaparición de la Federación Mexicana de Natación, porque Kirill Todorov no podría ser nunca un funcionario para este deporte mexicano. Y Ana Guevara. Ana Guevara también habría que juzgarla de una manera muy, pero muy severa, porque permitió durante tantos años que un hombre señalado de corrupción, comprobado de corrupción, estuviera manejando el deporte porque era su amigo. Ya tenemos en la línea, muchas gracias. En la línea, no están en la línea, están al aire. Al aire, al aire. ¡Jacobo! Sí, Jacobo. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Lupita. Oye, tenemos a María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. María José, qué gusto saludarte. También está Juan Manuel Róter, estamos aquí Juan Carlos Zúñiga, Luis Castillo, tu servidor, Gerardo Velázquez de León. ¿Cómo estás, María José? ¿Qué ha pasado el día de hoy con la natación de este país? Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes. Perdónenme, yo estoy fuera de la Ciudad de México y traigo un horario diferente. Pues bueno, recibimos nosotros una carta donde nos informa, vía el jurídico, la CONADE, donde se desconoce ya a la Federación Mexicana de Natación como el que rige los deportes acuáticos. Creo que esto va a facilitar los trabajos para que regresen todos los apoyos a los atletas, así lo espero, así lo deseamos. Y bueno, el Comité Olímpico Mexicano tendrá que actuar con este tema que hemos analizado los abogados del comité y su servidora. Pues entra totalmente la actuación al 100 del Comité Olímpico Mexicano. Nosotros estamos informando también a la Federación Internacional del tema. Y bueno, tendremos que seguir con algunos pasos. Es muy posible que ya se pueda eliminar todo el nombre, todas las asociaciones con este actuar definitivo para poder hacer una nueva federación. María José, buenos días para ti. Te saluda Luis Castillo. Con esto, para dar un poco de certeza, no está en riesgo las plazas que ha ganado México recientemente en Fukuoka para los Juegos Olímpicos. O sea, nada tiene que ver esto con la reestructura que habrá a nivel administrativo. Ninguna. Acuérdate que dentro del deporte olímpico, la estructura, el deporte federado es el Comité Olímpico Internacional, la Federación Mexicana, las Federaciones Nacionales y el Comité Olímpico son los tres actores principales. Los comités olímpicos nacionales, los comités olímpicos nacionales, las federaciones nacionales y el Comité Olímpico Internacional son las tres instituciones que son los que organizan y son los que planean. México ya tiene esos lugares y no están en riesgo. Además, el presidente Hussein, que tuve la oportunidad de platicar con él, fue muy claro que no puede él castigar a los atletas por decisiones de dirigentes y que él va a cuidar enormemente como lo ha venido haciendo y va a seguir apoyando a los atletas. Aquí creo que el tema de carácter nacional, la situación es que puede facilitar los trabajos, pero lo más importante, lo más importante es que con esta decisión y que el Comité Olímpico Mexicano toma la batuta al 100, se vuelve representante de World Aquatics en México, pues vamos a poder tener la oportunidad de que CONADE pueda regresarle todos los apoyos a los atletas en cuanto a becas, en cuanto a los apoyos para salir de viaje, para los campeonatos. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Lo importante son los atletas, Marín José, sin ninguna duda, y que se castiguen a los corruptos, ¿no? Si los atletas no tienen esa facilidad, si los atletas no tienen el regreso de los apoyos, pues entonces de nada sirve que desconozcas a todas las federaciones, pues no vale la pena el esfuerzo que estás metiendo. Oye, te está también... Yo creo que es... Perdón que te interrumpa, Marín José, porque también está con nosotros Juan Manuel Rotter, un viejo conocido tuyo, de nosotros, nuestro gran especialista, nuestro capitán América, nuestro líder moral en deportes olímpicos, ¿no? Y que lo tenemos que saludar también. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo está ese trío ahí sentado? ¡Qué bárbaros! ¡Qué gusto! Y no tenías que decir que somos viejos conocidos, no tienes que ventanear a nadie aquí. De las caras que traes, güey. Sí, a Marí José, ¿no? Oye, tienes a Marí José, te escucha perfectamente. Rotter, tú un hombre involucrado en la natación mexicana desde que naciste, pues creo que también tendrás algunas dudas, ¿no? Pues mira, más que dudas, me parece que fue una acción que tarde o temprano tenía que hacer, porque en ley ya todo el mundo lo habíamos platicado, de que al momento que te desconoce la internacional, pues ya no cumples con los temas de la ley para que tengas el registro único del deporte. Y bueno, pues tenía que a lo mejor despegarse un tiempo, no sé qué fue lo que pasó en CONADE, pero hoy, pues ¿qué va a pasar? Simplemente al no tener el registro no pueden recibir recursos, ya no puede ser esta federación la que organice los nacionales CONADE, como lo venía haciendo. Y bueno, pierde esta situación. A mí lo que me preocupa un poco en el documento que se lee es esta parte de que procede la extinción. Entonces, yo creo que no tendría que ser una extinción de la federación, porque si no, esto va a llevar mucho tiempo a extinguir y crear nuevas asociaciones, todo el Estado. Lo que tendría que pasar es que ya las asociaciones se den cuenta que el comité ejecutivo que fue desconocido de esta federación ya no tiene que estar ahí, y entonces ahora sí darle entrada a la comisión de estabilización que lleva María José ahora con el comité olímpico y proceder a hacer las elecciones como debe ser para que la federación mexicana pueda regresar a tener el registro con la afiliación y el respaldo de la federación internacional. Pero entonces, entonces, Rotter, ¿está mal dictaminado este documento? O sea, ¿alguien lo tiene que corregir? Porque lo que dices tiene razón. O sea, si tú pones ahí, se extingue la federación, pues habrá que empezar, ¿qué? ¿Desde cero una federación mexicana de natación? No, es que yo no entiendo que la CONADE pueda extinguir una federación. O sea, sí le puede quitar el registro y el reconocimiento también internamente, que por ley no tiene, porque no tiene el reconocimiento internacional. Empezar de cero, y no sé qué piensa María José, pues es un proceso muy largo, hacer asociaciones en cada uno de los estados, de cada una de las disciplinas, de todo el respaldo. Sí, es de cero, es de cero, Rotter. ¿Qué piensas, María José, de esto? Mira, creo que la CONADE sí puede desconocer y sí puede restringir los derechos de una federación nacional, porque lo ha venido haciendo. Quita los apoyos, aunque las federaciones internacionales sigan teniendo ese reconocimiento. Aquí vuelvo e insisto a lo mismo. Esto es un triunfo para los atletas, porque los atletas con este desconocimiento van a poder tener todo el tema de los apoyos nuevamente. Para mí eso es lo que cuenta ahorita. Empezar de cero, a ver, ¿de qué nos sirve tener la federación cómo estás y las asociaciones que apoyan a Kirill? Pues van a seguir al frente. O sea, eso sería... Entiendo yo que es una limpia, no una barredora. Lo que necesitamos es que cambie. Exacto. No, yo he coincido contigo. Entonces, María José, yo te preguntaría, si me permiten, en el escenario, los atletas recuperan las becas hoy con la comisión que tú diriges, con el apoyo del Comité Olímpico, porque el proceso de crear una federación desde cero y armar asociaciones en todos los estados no es un tema, pues, rápido. O sea, yo me iba por el otro lado, que entiendo perfectamente lo que dices en cuanto a las asociaciones que apoyan, pero, pues, muchos de esos son los que están en el consejo directivo. Entonces, al ser sancionados, como están por la parte de la internacional, pues, dejan de tener el control de la federación y ya se sale Kirill y mucha de su gente. Entonces, pues, creo que el proceso más rápido para beneficiar a los atletas y al proceso de gestión de todas las competencias, me parece que no sería extinguir la federación. O sea, la CONADE ya le va a quitar todo el apoyo, la desconoce, pero extinguirla como tal, como asociación civil, pues, no lo puede hacer. Es más, yo te puedo casi garantizar, y te los pongo en la mesa, Kirill va a demandar a la CONADE, mañana. ¿Desde dónde? ¿Desde la cárcel? No, todavía no está en la cárcel, pero... No, no sé, no sé, pregunto. Se ha hecho todos los procesos legales contra la internacional, ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte y todo. ¿Tú crees que no se va a tratar de defender también ante la CONADE por lo que no le quieren dar el registro? Por supuesto. ¿Qué opinas, Mari José? Creo que hay que entender las dos partes jurídicas, que creo que es donde nos estamos confundiendo. Aquí lo importante es que tenemos que empezar un proceso donde se están usurpando funciones, como Federación Mexicana de Natación. Exacto. Pero creo que es mucho menos complicado crear nuevas asociaciones porque siguen usurpando las funciones. Ellos siguen mencionándose como Federación Mexicana de Natación, siguen pidiéndole a los atletas de todo el país que se afilien y eso es lo que en el momento... Ahora, en el momento en que la CONADE desconoce a la federación o que le dice tú ya no tienes derechos para poder tener los recursos, eso realmente merma mucho la posición de Quilic. Yo no coincido con Manuel, yo no coincido con él en varios temas jurídicos, creo que ahí hay una confusión, pero lo que sí te puedo decir es que lo más importante es que la comunidad deportiva acuática debe de entender que la Federación Mexicana ha muerto al mando de este señor, que nosotros tenemos que seguir caminando, se debe de seguir construyendo la nueva o la misma federación con el mismo nombre si tú quieres, pero se tienen que hacer totalmente nuevos. Ahora, el compañero José... Porque aunque estén desconocidos, ellos siguen usurpando funciones. Exacto. Para quedar claro con la gente, porque muchas veces no se entiende esto que es muy técnico. El tema del que desconoce la FINA, la Federación Internacional, a la Federación de Quilic fue por la señalización de actos de corrupción del presidente, de este hombre, cuando estaba en funciones, que hubo hechos demostrados, que estaban en un tribunal, y que se fue señalado de corrupción. De ahí fue apoyado por Ana Guevara. No fue demasiado tarde el... Yo no digo el compadrasgo ni el amiguismo, pero sí... El respaldo. El respaldo de una presidenta como lo es Ana Guevara de la Comisión Nacional del Deporte, respaldando a un hombre ya señalado de corrupción, y estamos llegando a 11 meses para los Juegos Olímpicos con este problema. Pues mira, eso tendría que preguntárselo a la titular de la CONADE, lo que yo sí te puedo decir es que ya se hizo, eso es lo importante en este momento, yo no te puedo contestar eso de manera personal. Como titular yo del Comité Olímpico Mexicano, celebro el que se esté caminando para este tema, porque cada vez era más complicado, más complicado, y los atletas son los más lastimados. Espero que tanto para nadadores clavadistas, guaterpolistas y nadadoras de sincronizado, así como de aguas abiertas, pues regresan los apoyos por parte de la institución gubernamental, porque creo que al perderse todos los apoyos por culpa de Kirill, pues también tendríamos que demandarlo por otros daños, no solamente ya por la federación, sino el daño moral, el daño de usurpación de funciones, porque los atletas no han recibido el apoyo, no solamente a sus becas, sino también el apoyo de Juegos Centroamericanos que ganaron y que otorgó el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un daño enorme el que sigue haciendo Kirill. Entonces, ya tenemos que pararle. Y si esto lo va a detener, si esto va a asumir a que se detenga, pues hay que tomarlo como una parte buena y hay que seguirle adelante. Aquí no podemos ver si un presidente de la asociación funciona. No, hay que quitar a todos. Yo lo decía al inicio del programa, una de las federaciones más corruptas de la historia del deporte mexicano hoy ha sido perfectamente destruida. Y eso a mí me da mucho gusto. Y creo que le debe dar gusto a todos. María José, ¿tú quedas al frente entonces en este momento de la federación? Nosotros, el Comité Olímpico Mexicano, que también es otra parte importante, es el representante. Perdón. Adelante. No, perdón, María José, es que no entendió nada Juan Carlos. No, no, o sea, ¿quién se va a responsabilizar? Porque no hay federación. María José, escúchala. No lo interrumpa. El Comité Olímpico Mexicano es quien representa a los deportes acuáticos ante FINA y ante México para todos los, en cuanto quede formada la nueva federación. El único que tiene esa facultad es el Comité Olímpico Mexicano, por lo tanto, tendremos que actuar en general, como lo estamos haciendo en ciclismo. Y otro tema que también es importante es decirle que... Decían que esta federación ya no puede seguir al frente actuando o haciendo los temas de los Juegos con ADE. En ese sentido es como los Juegos Olímpicos. El gobierno decide quién le organiza sus eventos. No tiene que actuar directamente con las federaciones porque son eventos que ellos organizan y ellos deciden quién y quién no. Exacto. Es como en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí sí creo que es una situación completamente diferente y ajena. Pero bueno, yo espero, yo deseo que dentro de poco tiempo estemos platicando la directora de CONADE y tu servidora para acordar en diferentes temas. No solamente en los deportes acuáticos, sino también en todos los Juegos, para todos los Juegos Panamericanos. Pues sí. Te quiero decir que hemos ido avanzando bastante bien. También ya contamos con los apoyos para comprar los boletos de avión para la delegación y hospedaje y alimentación. Lo cual, bueno, pues eso también reduce los gastos para, en caso de que nosotros solicitemos el apoyo a CONADE, pues reduce totalmente. María José. Lo más importante es que... Sí. Sí, te agradecemos. Se nos acaba el tiempo. Perdón, se nos corta la... Un abrazo. Te mandamos un abrazo. Te esperamos de regreso en México y aquí estaremos en el estudio para platicar más largo y tendido del tema. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, María José. Gracias, Roper. Se nos acaba el tiempo, mi querido capitán. Pero, ¿cuándo vienes? Pues tú dime cuándo. La verdad es que es interesante. Yo sí creo que el tema de quitarles el registro, difícilmente pueden operar cualquier tipo de evento ya con la CONADE. Y sí es cierto que es un golpe letal, pero pues habrá que ver cuál es el proceso más rápido para que esto se mejore, ¿no? Hay una pregunta, que si sigues nadando con flotis o sin flotis. No, con flotis internos. Bueno, Roper, muchas gracias. Sabemos que estabas ocupado, pero siempre al llamado respondes. O sea, el próximo enlace puede ser como presidente de la nueva federación. Puede ser el próximo presidente de la federación. No, es una de esas. No, porque ya María José le dijo, no, a ver, Roper. Exacto, exacto. Ya lo regañaron. Ya lo escucharon. Gracias, Roper. No, pero la verdad es que ahí hay mucho que hacer, pero bueno, no va por ahí. Yo lo que creo es que hay que revisar muy bien todo y además todo el tiempo que se ha dedicado a este destruir todavía no creo que acabe, pero bueno, eso es mi punto de vista. ¿Te fijas que los viejitos se ponen sus sets así como Ciro López, Roper, todo? Como tú, como tú. Bueno, nos vemos, Roper. Vale. Fuerzo abrazo. Bueno, vámonos, jóvenes. Ya son las seis y juega Messi. Tú, no, delay. ¿Están atardados? Weather delay, weather delay. Hay tormenta eléctrica en Miami. ¿Quién es el chico que está allá atrás, eh? Mi asistente. Pásale. ¿Y chofer? Pásale, pásale. No, bueno, se ve que te va bien, eh. Ven a despedir el programa tú. O sea, chofer, asistente, ¿qué más? Nada más. ¿Nada más? Sí. ¿Nano no es? No te ponen las mañanas tu ropa. No puede recibir más sueldos. No, 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 no. No, 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 no.